hola bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión te traigo los productos favoritos de el momento para mí te quería compartir este estos productos que quizás te puedan hacer de mucha ayuda el primero que te voy a mostrar es este producto se llama amazing grass este lo encontré en target lo que me gusta es que tiene moringa espirulina y no sé cómo se diga calé no sé cómo se diga en no sé cómo se pronuncia la verdad sinceramente pero así deseas averiguar más sobre estos ingredientes quizás notarás que tienen múltiples beneficios para nuestro cuerpo esto lo puede utilizar en es muris o lo puede utilizar simplemente con agua a veces yo solamente lo tomo con un poco de agua una pequeña cucharadita rinde aquí dice que son 30 porciones la verdad que rinde muchísimo y sobre todo que cuesta como 10 dólares hasta que es este súper económico yo estoy recomendando este producto porque en lo personal o sea yo estoy yo utilizado este producto y lo uso actualmente y de verdad que les puedo decir que es un antes un después tú puedes notar los beneficios en tu cuerpo incluso si estás buscando desintoxicar tu cuerpo este es un producto que te va a ayudar muchísimo si estás buscando llevar una dieta más saludable o simplemente estás buscando hasta incluso bajar de peso este es uno de los productos que te va a ayudar no quiero decir que va a ser milagros pero si te va a ayudar simplemente a desintoxicar tu cuerpo o eliminar toxinas y también a darle nutrientes porque también contienen vitamina a vitamina a y sobre todo tiene muchísimos minerales aminoácidos y nutrientes así como las hojas de la florofila este es así como pueden ver aquí tiene la espirulina también la que el que el calen no sé cómo se diga el huit grass y la moringa este es el primer producto que sinceramente te lo recomiendo te lo voy a dejar el link en la parte de abajo que puedes tomar inclusive simplemente en las mañanas en tus jugos verdes muy recomendable ok el siguiente producto que te va a mostrar este te lo mostré en el vídeo anterior para la ensalada que hice en el vídeo anterior son semillas de girasol lo que me gusta de estas es que ya están listas para usarse y te evitas eso de estar pelando las semillas aparte que igual son económicas me parece que son como 5 dólares tienen no tienen sal también hay la opción con sal y también hay orgánicas que igual no están aplicadas igual rinden demasiado esto lo puedo utilizar igual en tus ensaladas o simplemente se te toca un snack y y de verdad que este también yo lo recomiendo igual te va a dejar el link de abajo en la parte de abajo igual este lo encontré en target así que este de verdad que es uno de los preferidos en el momento ya también sabemos que tiene múltiples beneficios las semillas de girasol el siguiente que te voy a mostrar es este que está aquí y es este día a los hay diferentes tipos pero este no personal me encanta porque igual muy económico y sobre todo a lo más importante tener 80 paquetes este lo puedes utilizar como para suplir el azúcar en cualquier bebida café té lo que tú quieras lo puedes ocupar yo la persona lo uso para cuando ocupo para hacer té a veces lo endulzo con éste y de verdad que tiene buen sabor esta es la opción para las personas que quieren comer más saludable o simplemente no pueden comer azúcar y yo yo la verdad sinceramente sí sí puedo comer azúcar y todo o sea no hay ningún problema simplemente pienso yo que de vez en cual se trata de cuidarme y esta es la opción saludable si es que no quieres utilizar el azúcar así que también te voy a dejar la la en la parte de abajo aquí puedes ver todo lo que la información de el producto igual super económico como puedes ver dice cero calorías y no tiene sodio que también es uno de los ingredientes que perjudican a la salud te podría decir porque nos seguimos con el próximo el siguiente producto que es todo lo contrario a lo que acabo de decir pero igual es uno de los favoritos porque 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 a la hora de hacer comida y se toque algo dulce este es mi opción fácil y rápido solamente agregó dos cucharadas a el agua que yo vaya a la cantidad de agua que yo quiera hacer y de verdad que queda muy dulce muy rico tiene vitamina c así como pueden ver aquí y se me hace un poquito más saludable que un refresco una soda se me hace más más fácil un poquito más saludable no quiere decir que nos quitemos del azúcar por completo simplemente que está me encanta además que yo creo que muchos de ustedes ya han ya se conocen este producto o ya o los que no pero a mí en lo personal esto yo lo utilizaba bueno me lo utilizaban en mi casa cuando cuando bueno en casa de mis abuelitos cuando tocaba la hora de la comida a veces se ocupaba y tiene mucho mucho tiempo que no lo miraba y lo encontré en target y también igual súper económico es una opción saludable se te antoja un agua fresca de sabor esta es una acción fácil y rápido no necesitas agregar azúcar no nada porque ya contiene azúcar así que igual te lo recomiendo si deseas algo rápido y fácil de hacer a la hora de la comida ok el siguiente producto que te voy a mostrar es el aceite de oliva este en lo personal me encanta porque está prensado en frío es orgánico y no sé se me hace se me hace de mejor calidad si está un poquito más elevado el precio para la cantidad pero de verdad que este me encanta me rinde demasiado porque igual el aceite de oliva no requiere mucha cantidad para cocinar pero si no te gusta el aceite de oliva usualmente a mí casi no no me gusta mucho cuando desprende el olor te voy a recomendar otra opción que está aquí esta es una de mis favoritas también la otra es una de las favoritas pero si me das escoger entre esta y esta esta es mi preferida ¿por qué? porque en primera a la hora de cocinar no desprende mucho humo la segunda no desprende ese olor que usualmente desprende el aceite de oliva casi no desprende realmente no tiene un olor en sí que afecte a el sabor de la comida es saludable igual es prensado en frío igual es es orgánico igual tiene un precio más o menos más considerable a cualquier otro aceite que hay en el mercado pero de verdad que este aceite si si lo recomiendo a mí me encanta no tiene ningún olor no quiero decir que el aceite de aguacate es más saludable que el otro quizás y si lo sea pero de verdad que si quieres cocinar sin tener ese peculiar sabor de el aceite de oliva esta es otra opción como pueden ver aquí dice toda la información de el aceite una cosa que aquí dice colesterol igual no tiene tiene cero de colesterol no tiene sodio carbohidratos nada de eso que usualmente nada de azúcar le agregan a veces a los aceites o otro tipo de grasas que no son muy muy recomendables y si comparamos con esta igual esta es orgánica igual esta me encanta ah supuestamente ha ganado igual muchos precios ah si comparamos igual no tiene no tiene no tiene colesterol que eso es lo que usualmente busca uno comer más saludable así que estos igual son unos de los preferidos ahora el siguiente que te voy a mostrar es el vinagre de manzana este te lo recomiendo es si si para todo tipo lo puedes utilizar desde limpieza hasta cualquier receta que puedas utilizar esto usualmente yo lo tomo lo hago en gárgaras este me sirvió demasiado en el año pasado cuando estuvo toda la situación que pasó mundialmente esta me fue de muy gran ayuda es orgánica igual rinde demasiado ya la tengo un buen ratito y de verdad que esta tiene muchísimo mejor calidad que cualquier 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 no digo que cualquier pero tiene una mejor calidad eh eh que a lo mejor lo que los que usualmente encuentras en el mercado quizás igual hayan mejores pero este este de verdad que a mi me encanta yo lo hago en gárgaras cuando eh tengo infección de gárgaras cuando cuando si cuando tienes dolor de garganta o hay una infección o eh a veces lo también lo tomo en las mañanas esto es igual te sirve para desintoxicar el cuerpo y para otras cosas más así que si desean que les eh hago un video sobre los usos que le puedes dar a el vinagre de manzana con mucho gusto yo lo puedo hacer así que ese es el otro ok el otro producto que te voy a mostrar es este este también me ha ayudado mucho ahora en el tiempo que está pasando toda esta situación de eh lo del eh el virus o no sé lo que sea eh si ah este ah este está cerrado pero yo tengo uno en mi bolsa que es eh desinfectante de manos es en spray y está hecho a base de aceites y yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado a esta marca Young Living que igual ah si desean eh adquirir estos productos les puedo les voy a dejar el link en la parte de abajo realmente este me encanta porque eh durante todo el año pasado eh uno eh bueno yo creo que igual todavía este este estamos usando eh desinfectante de manos y hay unos que de verdad contienen muchísimo aceite que irritan la piel y este está hecho a base de aceites naturales y aparte de eso eh no te irrita la piel y desprende un olor muy muy rico muy rico como a limón como no sé de verdad que este si se los recomiendo muy rico incluso si vas en el carro y y lo echas lo sprayas en las manos más que nada pareciera que es un perfume natural así así básicamente de verdad muy recomendado este producto este no falta en mi bolso el próximo producto que te voy a mostrar es este que está aquí es para limpiar y de verdad igual lo puedes encontrar bueno yo lo encontré en Walma en Target lo puedes encontrar en cualquier otra tienda y es de lavanda y de verdad este es un olor muy rico lo puedes utilizar para limpiar está está hecho a base de plantas sin parabenos está hecho a base de aceites esenciales y de verdad que este igual es pienso yo que es un poquito más saludable a la hora de limpiar es para cualquier tipo de superficie deja un olor como si fuera a perfume y como pueden ver aquí dice aromaterapia o sea como está hecho es como de aromaterapia ok y de verdad que igual rinde muchísimo no necesitas utilizar grandes grandes cantidades con uno dos así poquitos o sea lo mínimo yo creo que menos de de una onza y de verdad que muy 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 recomendable igual voy a hacer un vídeo sobre los productos de limpieza que me encantan así que este es uno de ellos ok el siguiente producto que te voy a mostrar es este que está aquí igual es igual de john living igual de verdad este este rinde demasiado está hecho a base de aceites esenciales es para limpiar para trapear para lo que tú quieras y de verdad que también tiene casi el mismo olor que el el desinfectante de manos no rita la piel es es durable igual no necesitas mucho solamente con media tapita tienes para limpiar eh toda tu casa y de verdad que igual si quieres lo puedes utilizar eh media tapita aquí y lo llenas de agua y de verdad que rinde 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 demasiado yo lo utilizo para limpiar todas las superficies de mi casa y queda oliendo un olor muy rico y sobre todo no es dañino para eh es más si simplemente es más saludable para el ambiente de nuestro hogar para nuestros hijos inclusive para nosotros mismos así que también así como nos queremos cuidar con el eh con productos que consumimos también es bueno cuidar los productos con los que limpiamos y esta es otra opción de aquí yo nomás sprayo y limpio con este de verdad igual me dura demasiado así que se los recomiendo mencionando igual el producto que me encanta es este esto lo puedes agregar también unas gotas de aceite a solamente una o dos a la funda de la almohada y de verdad que te hace descansar muy bien también lo puedes agregar a la bañera cuando quieres hacer un baño caliente igual de verdad que lo recomiendo con epsom sal y de verdad que te va a relajar igual para los niños es muy recomendable simplemente con inhalarlo también hace que se relaje inclusivamente inclusive en la noche si les haces un baño con unas gotitas le agregas a la bañera igual se relajan porque se relajan los hace relajarse y dormir muy plácidamente ok el último producto que te voy a a mencionar es este este es el sí o sí tenerlo en casa ya se los había mencionado igual en el video anterior este tiene espinaca y sprint mix y de verdad que es orgánico es una de las cosas que me gusta y sobre todo económico ya está previamente lavado y listo para usarse que también eso me encanta tiene vitamina A C y K y folate que es ácido fólico y de verdad que este me rinde me rinde bastante para las ensaladas y igual este lo consigo en target les voy a dejar igual el link en la parte de abajo y de verdad que es uno de los productos que encontré y de verdad me encantan me encantan ok esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado todos y cada uno de los productos que les mencioné si desean que les haga o cualquier otro video me pueden dar cualquier otra sugerencia estoy abierta a escuchar cada uno de sus sugerencias e igual cualquier pregunta con gusto se los puedo yo se los puedo yo responder en la parte de los comentarios muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado y les tengo la segunda parte de este video de productos favoritos que también sé que les va a encantar ok muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye y 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